claro que mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal con ustedes Robinson Arsoto Beats espero que todos estén bien el día de hoy mi gente vamos a probar el otro plugin el Korg que me faltó en el vídeo anterior de los cuatro nuevos que van a estar en la línea de V9 Collection de Arturia vamos a probar este y a usar para el plugin más ustedes saben y hacer una vaina dura vamos a meter mano con un trap bien rabioso ahí mi gente vamos a probar sonido raro ya ustedes saben que es lo que espero que les guste el vídeo y que aprendan algo siempre yo tiro mi pedacito hay mi truquito para siempre algo nuevo que ustedes puedan ir aprendiendo mi gente pongan atención y chequen el vídeo heavy denle like y suscríbanse si no lo han hecho todavía y apoyen el canal para que sigamos creciendo yo te salvo vámonos para el vídeo ok mi gente so aquí vamos a estar utilizando el FL key para hacer la melodía primero y luego que hagamos la melodía vamos a abrir el Korg para ir cambiando entre los sonidos ya con la melodía hecha ahí vamos probando varios sonidos cogemos lo que nos guste hacemos lo que vayamos ya ustedes saben que lo que y también vamos a utilizar este el clavinet tiene sonido bien bacano y ya un otro sonido de drums para este mano durísimo ya ustedes saben entonces vamos ok vamos a comenzar aquí en el f lx vamos a hacer una progresión unos acordes i vamos a seleccionar todo mi gente alterno es para que se para que el velocity se randomice aquí mi gente ok un poquito más y el tiempo un poquito también aceptar ok vamos a copiarlo al lado y vamos a hacer una pequeña variacioncita aquí al final ok mi gente ya tenemos ahí unos acordes hecho algo bien bien como oscuro esos acordes oscuros se hacen sin tener que varia demasiado miren como suena eso de nítido eso vamos a copiar eso mismo aquí en el Korg y vamos a buscar entonces un sonido que nos guste ahí lo pegamos ok vamos a poner en pausa en mute este el primero ok aquí mi gente esta interfaz parece bien complicada realmente parece bien complicada pero eh uno utilizándola mucho uno get used to it o sea uno se acostumbra so por ejemplo lo principal mi gente eh aquí tenemos nuestros presets si le damos aquí tenemos los diferentes tipos de all presets hay juntos toditos y aquí lo tenemos dividido por bajo, brass and winds, drums, keys pero bueno tenemos ahí todos los presets aquí tenemos dos osciladores para algo se lo voy a explicar de una manera bien básica los osciladores vendrían siendo te vamos a dar tres engine tres motores de sonido para que tú trabajes con ellos un motor de sonido vamos a ir 7 el oscilador 1 y te vamos a dejar utilizar los diferentes tipos de ondas que se utilizan verdad aquí tenemos triángula, triangulada, soul, pulse y noise o sea ruido ahí eso tiene esos cuatro tipos de sonido esos cuatro tipos de ondas que tú vas a poder utilizar para hacer tus beats o sea para hacer tu sonido para empezar a diseñar tu sonido eso aquí tenemos dos osciladores tú puedes utilizar una onda triangulada aquí una onda más cuadrada o ruido y ya con eso como tú le vas haciendo todos los ajustes ya tú vas creando un sonido nuevo aquí abajo lo cambia la onda o sea se la pone un chismal cuadrado un poquito más recta y así y esto que dice escala aquí tú puedes ir va cambiando más o menos como como si fuera la octava por así decirlo ok so vamos vamos con un sonido y vamos cambiándolo porque ustedes oigan con el sonido creo que oh pero mire ya como suena ese ese es con la que copiamos el midi y lo pusimos ahí mire como suena ese sonido solo pero mire como suena con el acorde puesto entonces aquí vamos a agarrarle y a cambiar un poco la forma del del wave la forma de la onda aquí chequen la escala so aparte de la onda o sea esos son los osciladores y lo que podemos hacer ahí con la forma de la onda y la escala y el pitch aquí un poco lo podemos organizar aquí de este lado tenemos como quien dice tuve como dice el vocal mixer aquí es el mixer 1 y el 2 o sea este sería como el volumen del oscilador 1 y este sería el volumen del oscilador 2 pero vamos a buscar otro sonido que nos guste más que ese mi gente ok oigan este ¿ustedes oyen que diferencia hay cuando yo agarré en la escala de como estaba normal mire cuando la bajo a 8 so ustedes vieron ya que nítido se escucha eso ahí cuando ustedes lo cambian high pass filter, low pass filter mi gente eso lo conocemos ya simplemente mi gente con esto jugamos ahí como imagínense un ecualizador visual ahí le estamos quitando de un lado y del otro con esto al gusto mi gente esto puede diseñar su sonido como usted quiera esto aquí mi gente viene siendo el envelope el envelope del generador 2 y aquí del generador 1 o sea como del sonido 1 como les dije y del sonido número 2 tenemos los envelope ustedes saben los envelope ok lo que en FL Studio normal en la mayoría de los sonidos tú puedes cuando tú coges un snare o algo o en la mayoría de los plugins el envelope es lo que te permite a ti ajustar la entrada o sea el ataque el sustain el release de cada sonido verdad so si un sonido entra pan 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 y tú aquí le arreglas le ajustas el ataque ok mientras más ataque tenga más suave entra el sonido ¿sabes? si tiene menos ataque es que entres rápido de una vez pan pan so así de mito tenemos entonces el release y el decay y ya vamos jugando con eso pero este sonido en verdad me gusta así como está este preset está bacanísimo déjame guardarlo aquí y suena dark suena heavy como me gusta para el tema so vamos a utilizar el clavinet y en el clavinet vamos a buscar otro sonido que simplemente que complemente ese ok algo medio parecido pero diferente al mismo tipo para que suene nítido ok vamos a copiar lo mismo mi gente a pegarlo aquí abajo también a escuchar como suena este este plugin y eso que ustedes se ven ahí abajo no es de lujo esos son efectos de verdad como si fueran como si fueran los efectos de verdad en los pedales nítidos miren un chorus un delay análogo un faster un flanger ya ustedes saben mi gente aquí mira como puede agregarle bajo brillo un poco de reverb está duro eso mira que heavy suena este flanger vamos a ponerle el chord para que suene junto vamos a ponerle un aero emigente heavy vamos a utilizar este que está aquí vamos a utilizar este que está aquí Ok, son un héroe sucio, bien sucio o sea, con mucha distorsión y con poco golpe para que la vaina se mantenga así como mamita heriosa. Vamos a ponerle este sonido que tenemos aquí también, un solo toquecito. ¡Gracias! 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 Vamos a poner el velocidad de esos rolls. Vamos a poner el velocidad de esos rolls. Vamos a agregarle otro sonidito, mi gente Para complementar un chismán Vamos a ver el Voices Vamos a ver el Voices Mierda, mi gente Cuando ustedes consiguen Plugin que tiene sonido duro La inspiración llega durísimo Porque lo que pasa es que Desde que tú oyes un sonido bacano Tú dices, mierda, por aquí es la vaina ¿Tú me entiendes? Eso no quiere decir que con un plugin gratis Normal no se ejecute, claro que sí Por eso es que, oye, todo lo que venga gratis Yo lo cojo, pero también hay que invertir, mi gente Hay que comprar porque es necesario Es necesario, guillado de loco Cada vez que tú compras tu plugin Bueno, o sea, primeramente averigua Primeramente ve review Opiniones, pregunto a la gente Antes de tú hacer una inversión Claro está Pero de que vale la pena Vale la pena, mi gente Vamos a grabar, mi gente Ok Escuchamos como suena ¡Gracias! 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 Eso está duro, mi gente Eso está duro Ok, mi gente Escuchen como va Robinson Produciendo Robinson Produciendo Robinson Robinson Produciendo Ok, mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado el video Y que les haya gustado el beat Ya ustedes saben que lo que, mi gente Chequen ese uploading Que tan durísimo Nos vemos en la próxima Peace